Hola a todos, soy NSRG, trayéndoles un nuevo video para mi sección TN, Todo Neko, de mi canal principal. Como dice en el titulo del video, en esta ocasión les comentaré sobre varios rediseños y novedades respecto a mi canal principal. Sin embargo, en caso que no les suene el cambio de agenda en mis subidas actuales para este canal, lo explico en detalle junto a otras cosas importantes, que quizá no aparezcan por aquí, pero si en el video anterior de la sección, el número 6, que encontrarán en la descripción y el comentario fijado del video. Junto a todas las demás listas o series que mencionaré más adelante. Hechas las aclaraciones, pasemos al tema de hoy. Los rediseños y novedades que traigo para esta semana y más allá. Para comenzar, les informo que vendrá un nuevo video doble sobre el primer juego de Sonic en 8 bits, que si no lo han visto todavía ya saben dónde encontrarlo. De más está decir que pese al parecido de ambas versiones, en realidad son juegos prácticamente independientes. Tanto entre sí como con la versión de Mega Drive original. Y la nueva zona de esta semana no será la excepción. Por lo que les recomiendo ponerse al día y analizar en detalle ambas versiones de la serie conforme vayan saliendo, que son diferentes. Esta semana les traeré, por primera vez en este canal, la Vivimf Zoom. Sí, el infame la Vivimf. Aunque puede que no sea tal como la mayoría lo recordaba en Mega Drive, así que les recomiendo verla en cuanto llegue para GameDivy Master System. Avanzando con las novedades de la semana, les comento que también habrá nuevo video para mi serie del juego Félix de Cat Paranés. Que como ya dije les recomiendo ver ya saben dónde. Pues esta semana llegará el video completando el tercer round del juego, con nuevo jefe. Pasando al próximo juego del canal, también habrá más videos de mi serie sobre Metal Slug 3, jugando con Fío. Nuevamente ya saben dónde habrá links. De momento están listas las primeras dos misiones con dicho personaje, con su propia ruta original para cada una, contando la que vendrá. La misión 3. Espero les guste cuando llegue. Que llegar a hacer esa miniatura costó lo suyo, considerando que soy pésimo usando ese Slug. Y hablando de dificultad, también habrá novedades respecto al primer Super Mario Bros. de NES. Que hasta la fecha subí los primeros dos mundos. Pero esta semana podrán ver el tercer mundo también. Y ahora que les comenté sobre la mayoría de novedades, empezaré con un combo de novedades y rediseños en el canal, además de otros detalles que ya les contaré. Primero, hablaré un poco sobre mi serie sin comentario de Pokémon Plata. Franquicia de la cual, hasta la fecha, fue la edición donde más videos llevo subidos de momento, con un total de 4 sin contar el nuevo de esta semana. Aunque se suponía que sería para la semana pasada, pero por problemas técnicos que no vale la pena detallar pues ya fueron resueltos, el estreno de estas series se pospuso para esta semana. Pero como dije también hablamos de rediseños, así que les mostraré el primero, producto de una pequeña inspiración al momento de armar la miniatura del quinto video de la serie. Por supuesto, se trata del rediseño para la tercer miniatura. Basada en el concepto de la quinta, que verán en esta semana. Además, también habrá nuevo video para mi serie sin comentario de Pokémon Ruby, que de momento lleva 2 capítulos. Al igual que con su paralela de Yoto, la serie de Joen también tiene su tercer miniatura más detallada y explicativa. Para más detalles esperen el video. Y por último, para concluir con los rediseños y novedades respecto a mi agenda de subida, no podía faltar el primer juego de Pokémon Mundo Misterioso, o Mystery Dungeon. The Game Boy Advance y Nintendo DS. Sin embargo, salvo el detalle de las pantallas, y una diferencia casi imperceptible en el sonido, por cuestiones técnicas me es más conveniente jugar la versión de Game Boy Advance. Pues corre mejor con mis recursos, y a fin de cuentas la trama y mecánica son las mismas en ambas versiones. Además, los Pokémon exclusivos de la versión para DS, saldrán también en esta otra versión conforme vaya tocando verlos, así que les traeré la experiencia completa. Sé que como juego de Pokémon quizá eche para atrás a los más entendidos con los juegos de la línea principal, pero en serio vale la pena que le echen un vistazo. Pues esta saga tiene sus propias mecánicas únicas del género entre montones de cambios interesantes. Como mayor rejugabilidad y funciones diferentes en los movimientos y combates. Pero claro está, al ser la serie incomprendida del grupo, decidí darle un rediseño estético que le haga justicia al título, a ver si así les parece que se ve un poco mejor o más llamativa a la vista. Todo este rato han estado viendo las miniaturas antiguas de los primeros dos capítulos de la serie, pero al momento de armar este audio ya las actualicé a estas otras. Espero les guste el detalle, pues procuraré mantenerlo en el resto de videos de la serie a partir de ahora. Como claro iba a comenzar por el tercero, que llegará esta semana. Además, quiero aclarar que mi serie de Pokémon, Mundo Misterioso es la que pasó por un rediseño mayor, más allá de solo las miniaturas. Pues cambié incluso los marcos con cada nuevo capítulo, hasta llegar al que más me convenció para dejarlo como formato definitivo de ahora en adelante. Sin embargo, como no quiero hacer spoilers más de la cuenta, y porque hacer un Inception de marcos dentro de marcos se vería extraño, les recomiendo que mejor vayan a ver los cambios por su cuenta, en los links que ya saben dónde estarán. Así de paso le dan una oportunidad a la serie, pues es de mis juegos favoritos de toda la franquicia de Pokémon. Y antes de concluir, les informo que también estuve trabajando en un rediseño respecto a mi modo de edición. Pues el anterior me dio ciertos problemas o inconvenientes técnicos que no me gustó como quedaron, aunque fueran detalles menores. Pero al ser algo perfeccionista quiero dejar todo lo más pulido posible para compensar los números bajos que manejo actualmente. Espero aprecien el detalle y el esfuerzo que supone de mi parte por mejorar mi contenido para ustedes. Por supuesto, no duden en comparar la técnica de edición antigua con la actual que podrán comenzar a ver esta semana. Pues necesito feedback para saber qué opinan sobre estos cambios, que intento traerles para hacer mis series más eficientes en términos de tiempo. Tanto en la duración del video en sí, como del tiempo de renderizado que implica. Aún así no se preocupen, pues cuando tenga que resumir oleadas de farmeo en el futuro, intentaré adaptar mi técnica actual de modo que sea lo más eficiente posible y que no se pierdan nada del desarrollo de mis equipos Pokémon en cada edición. Espero les guste la idea de mantenerlos al tanto de todo el avance. Y ahora sí. Esto ha sido todo por este video de mi sección TN, todo en eco. Si les gustó o les llamó la atención el video o cualquier información que les compartí en el mismo, recuerden dejarle like y compartirlo para que mi trabajo llegue a más personas. También recuerden suscribirse a mis dos canales para apoyar mi contenido y activen las notificaciones para estar al tanto de todo lo que suba en el futuro. Además, no duden en seguirme en mis redes sociales donde tengan cuenta, cuyos links encontrarán en la descripción. Pues allí suelo avisar personalmente siempre que traigo nuevos videos, o si surge algo importante en mis canales que requiera participación del público. Recuerden también comentar algo bonito para motivarme a seguir trayendo nuevo contenido, o para compartir su opinión sobre los temas que estuve hablándoles en este video. Pues cuanto más participativos sean en mis canales, mejor para seguir trabajando con ganas, y más se los agradeceré. Sobre todo a los suscriptores. Por supuesto, los links de todas las series y videos mencionados a lo largo de este otro video, podrán encontrarlos tanto en la descripción como en el comentario fijado. Para que puedan ponerse al día con mi contenido en lo que llegan las novedades. Y bueno, gracias por su tiempo y atención. Les hablo NSRG. Hasta el próximo video.